Bueno, nos vais a permitir que en un día como hoy empiece hablando de algo que para nosotros es muy importante, muy relevante, que ha sido precisamente algo que nos ha traído hasta aquí, y es que este año celebramos el 40 aniversario de nuestra Constitución. Nuestra Constitución, que es una Constitución del Encuentro, es una Constitución del Acuerdo, es una Constitución de la Concordia, algo que algunos hoy cuestionan, la Constitución que ha sido la base de la concordia que ha hecho de España el país que más ha progresado en los últimos cinco años del mundo, en términos de crecimiento, de libertades, de igualdad entre hombres y mujeres, y también, por supuesto, del desarrollo de un modelo constitucional y territorial, en este caso, que ha hecho que España, que era un Estado enormemente centralizado, cediera competencias a los territorios, a las comunidades autónomas. Siempre que gobierna la izquierda en este país, pues ya sabemos lo que pasa, nos convertimos en los campeones del paro, 3.800.000 paros con Zapatero, ya hemos recuperado 2.300.000 de esos puestos de trabajo destruidos, y ahora con el presupuesto que vamos a debatir en las Cortes en el Parlamento, que también han configurado nuestros ministros y nuestro gobierno y nuestro presidente, pues seremos capaces de crear medio millón de empleos más.